¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! No más quiero dejar que hay un claro que ustedes son tres y yo solamente soy uno y así les voy a meter su puta. ¡Luchas gracias! ¡Vamos! ¡Lucha Estrema! ¡Lucha Estrema! ¡Lucha Estrema! ¡¿Dónde está el perro?! ¡Lucha Estrema!